¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Pues porque es lo más nuevo y por lo tanto lo que menos veces he revisitado. Así que seguro que fallo muchas preguntas aquí. Va a quedar... mi experiencia de Dragon Ball va a quedar en entredicho. Pero bueno, vamos a hacerlo todos juntos. Yo os aconsejo que cojáis un papelito y vayáis apuntando las que falláis. Luego al final del test decimos cuántas hemos fallado todos y vemos cómo hemos quedado. Vamos a empezar. ¿Cuánto sabe de Dragon Ball? Dice, tienes 8 segundos para contestar. Bueno, no pasa nada. Yo voy a pausar porque yo no se lo voy a responder, sino que voy a razonar las respuestas, amigos. Empezamos. ¿Cuántos zenys le dio Mr. Satan a Goku? ¿Ha visto? Por ejemplo, esta es una pregunta que a mí me jode. Porque yo no la recuerdo. 10.000 millones. 100 millones, 1.000 millones. Yo voy a decir la C. Porque me quiere sonar, pero puedo fallarla perfectísimamente. Voy a decir la C. Vamos a ver vosotros qué decís. Algunos dicen que 1.000, otros dicen 100. Yo digo 1.000. ¿Vale? 1.000. Y era la B. 100.000.000. Oh, la primera que contesto y la fallo. Oh, soy un fraude. Soy un fraude, Dragon Ball. No, 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 olvidadlo. No puede ser. Madre mía, que fallo. Bueno, la siguiente. Según Zuno, ¿quién creó las superesferas del dragón? Bueno, esto si lo sabemos, Zalama. ¿Vale? Según Zuno, Zalama. ¿Vale? Sí, Joaco, eran 100.000.000, tío. Esta era fácil, ¿vale? Esta era fácil. Zalama, efectivamente. Vale, pero yo ya he fallado una, tío. He fallado una. No puede ser. Oh, Dios, qué desastre. Voy primero, dice el monasso. Porque ha conseguido dos respuestas bien, ¿no? Bueno, continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el empleo de Krilin? Bueno, guardaespaldas, seguridad, policía. Vale, estas preguntas son sencillitas. Es policía. Lo hemos visto varias veces. Y ahora nos va a saltar una. Ya está. Era policía. Efectivamente. Bueno, esta era fácil. Lo sabíamos todos. Qué feo ser Gohan ese, por el amor de Dios. Venga, siguiente pregunta. ¿Un segundo? ¿Un segundo? Vale. No pasa nada. Ya lo saco el lunes. Eso que habéis visto pasar es mi stand. ¿Quién es este personaje? Bueno, ¿quién es este personaje? No había visto ni la pregunta, pero obviamente es topo. Se nota por los bigotes. No, no, no. Era Jiren. Venga, ¿quién aconsejó a Freezer destruir el planeta de los Saiyans? Bueno, pues esto se lo aconsejó Bills. Vale, Bills. Además, está bien planteada la pregunta porque dice ¿quién le aconsejó? Porque mucha gente cree que Bills se lo ordenó. Pero no se lo ordena, se lo aconseja. Se lo aconseja. Bien hecha la pregunta. De momento está siendo fácil, ¿eh? He fallado la primera. Yo-yo referencia, dicen exactamente. He fallado la primera, lamentablemente. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Venga, a ver. ¿Cuántos Saiyans necesitó Goku para obtener el Super Saiyan Dios? Cinco. Claro, claro, cinco, cinco. Con él eran seis, pero necesitó cinco. Quintero, gracias por regalar a Gonzalo la suscripción. Eran cinco Saiyans más uno, el que recibía el poder. Bueno, vamos bien, vamos bien. Bien, ¿cuántos universos existen? Doce universos. Antes existían... Dieciocho. No, eran dieciocho o dieciséis. Dieciocho eran, ¿no? O dieciséis. Nunca me acuerdo si eran dieciocho o dieciséis, tío. ¿Cuántos destruyó? Cuatro o seis. Creo que destruyó cuatro, ¿no? Pero bueno, eran doce. Hemos dicho bien. Vamos bien. Venga, siete, siete, dice Fox Lord. Me va ganando. ¿Quién es este personaje, joder, macho? De Isshin Khan. A ver, es que estos son preguntas que... Que con solamente haber visto el anime un poquito por encima, sin prestarle atención, las sabemos responder todos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos universos existían en el pasado? Dieciocho universos. Hostia, no... Se me ha pasado esta pregunta. No sé qué estaba mirando y no me ha dado tiempo a contestarlo. ¿Qué mierda se está pasando aquí? Bueno, ¿quién fue el primer Saiyan en golpear a Bills? ¿Goku, Gohan o Vegetta? Vegetta. El primero fue Vegetta. Exactamente. A ver, chicos, los que respondéis con mucho lag, actualizad la página web de Twitch y lo veréis bien. ¿Vale? Lo veréis más renovado el tiempo, con menos lag. Lo que pasa es que a lo mejor perdéis alguna pregunta por el camino. Es muy fácil, ¿vale? He caído en la de los millones de Zenith, pero es muy fácil, sí. Los míos son mejores, ¿verdad, Joaco? ¿Quién le avisa a Bulma que Freezer se acerca a la Tierra? ¡Jaco, el patrullero galáctico! ¡Fue Jaco! Son 40 preguntas. La acabo. Muy bien. Y llevamos 11, ¿no? Bueno, ¿quién es este personaje de Trunks? A ver, a mí me da un poquito de rabia. Este vídeo tenía como 500 millones de reproducciones. Y es un examen realmente sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el ángel que acompaña a Bills, tío? ¡Oh, joder! ¿Es que va a ser lo siguiente que me pregunten? ¿Que cómo se llama el hijo de Goku? Son preguntas muy, 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 muy sencillas. La primera me había dado esperanza, ¿eh? Cuando nos han dicho los millones de Zenith. Y había dicho, uuuh, aquí van a hacer preguntas rebuscadas, ¿eh? ¡Qué va, tío! Pero 3 malísimo. 500 millones de reproducciones, ¡ojo! ¿Qué técnica usa Vegeta para poder superar la lava de Magenta? Vale, esta pregunta es más jodida. Y esta me gusta más. Vale, yo mismo no estoy seguro de cuál usa. ¿Garley Hope, Big Bang o el resplandor final? Voy a decir el Final Flash, el resplandor final, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero no estoy seguro. Vale, bien, la he adivinado. Esta pregunta, mira, la he adivinado al final. No estaba del todo seguro, pero... Pero esta era más... Era un poquillo más detallada. ¿Vale? Era para una cosa más concreta. Vale, bien, bien, bien. Está bien. Y una mal lleva, dice Foxlord. ¡Olé! Venga, siguiente. ¿Cómo se llama el ángel que acompaña a Champo? Es Vados, ¿no? Otra pregunta muy sencilla. A lo mejor todavía hay alguien que le falla, ¿no? Quítalo muy fácil. No, hombre, ya que lo ha empezado, lo hacemos. Pero la verdad es que esto es muy sencillita. Es muy sencillita. La resplandor final no está mal. ¿Quién es este personaje, joder, macho? Vermut. Pero lo dicho es que... ¿Quién es este personaje? Y te ponen ahí... ¿Todavía hubiera alguna confusión? A ver, ¿quién motiva a Kiave para convertirse en Super Saiyan? Joder, Vegetta. Pero es que... Si al menos dijeran... No sé, tío. No sé, no sé ni qué decir. Me quedo flipado, chavales, con las preguntas. Son muy fáciles, muy fáciles. Bueno, vosotros id apuntando. Que lo vimos, falláis alguna por error. ¿Quién da el triunfo final en el torneo de Champa y Bills? A ver, esta pregunta está mal formulada, chicos. ¿Quién da el triunfo final en el torneo de Champa y Bills? ¿A qué se refiere con quién da? Gana Monaca. Monaca gana. Pero gana porque Hit se deja ganar. ¿Vale? Entonces, como... No sé si se refiere a que Hit se deja ganar o que al que gana es Monaca. Sea como sea, entiendo lo que ocurre. Así que esta respuesta me la voy a dar por buena. Pero, en fin, diré Monaca. Diré Monaca. Que es quien gana, ¿no? Pero, en fin. Claro, Monaca. Pero está mal. Está mal expresada la pregunta, ¿eh? La pezón es de Monaca. Claro, pero es por... ¿Cómo está formulada la pregunta, no? Que puede generar confusión. A ver. Para Black, ¿quiénes son una plaga y deben de ser destruidos? Joder, macho. Los humanos. Pero es que si... Como solo lo repite 100 millones de veces durante toda la saga, ¿verdad? Bueno. Venga. Que vamos por la mitad. Sí, yo solo he fallado de momento la primera, ¿eh? ¿Cómo se llama el plan idealizado por Zamas? Cero humanos. Claro, es que ya viendo la respuesta anterior, es una tontería esta pregunta. Porque si ya has visto que la pregunta... O sea, que lo que quieres es acabar con los humanos, no se va a llamar Cero Saiyans. Pero bueno, el tío ha conseguido 500 millones de reproducciones. No he visto Dragon Ball Devolution. ¿Cómo obtuvo Goku el Ultra Instinto? Comenta. Comenta. Comiendo menos. Vamos a ver. Pues depende. Si te refieres en el manga o en el anime. En el anime, pues por... Porque sí. Porque no te lo explican. En el anime no te explican cómo consigue el Ultra Instinto. Lo consigue porque sí. Por teoría, porque lleva su cuerpo al límite. Y lo sobrepasa. Y no sé qué. Pero no hay una explicación para el anime. En el manga entiende las lecciones de todos sus maestros. Y empieza su cuerpo a responder solo. Pero bueno. ¿Quién es este personaje? Vale. Pues este, por ejemplo, está mejor. ¿Vale? Porque los nombres de los ángeles, de los dioses de la destrucción, de algunos participantes del torneo del poder, pues no los conocemos bien. ¿Vale? Esta creo que era Kuz. Kuz, creo. Porque creo que Margarita era más niña, más infantil. No tenía dos coletas, creo. Pero puede que me confunda. Está diciendo todos Margarita. Pues me voy a confundir. Porque yo estoy diciendo Kuz. Era Margarita. Vale. Pues mira. Ya he fallado dos. Ya he fallado dos. Bueno, ya es algo. ¿Qué nombre adopta Goku y Vegeta cuando se funcionan con los pendientes? Gogeta, Gogeto, Vegeto. Anda, que... Bejerot. Es Bejerot. Se ha ensaba de último. Sí, soy el último de las filas, chavales. Voy perdiendo. Yo pensaba que Margarita no tenía coletas. Estaré confundiendo con otra. ¿Cuánto tiempo dura la fusión con los pendientes? Si no es un Kaioshim. Una hora. Vale, dura una hora. Efectivamente. Sí, son muy fáciles. Hombre, esta como la de la hora, pues puede que haya gente que la falle. Porque no se acuerde, ¿sabes? A ver, siguiente. ¿Cómo se llama el ataque de Hit? Salto temporal, salto en el tiempo, tiempo cero. Es salto en el tiempo, diría yo, ¿no? Exactamente. Pasa que la verdad es que salto temporal y salto en el tiempo es lo mismo. Es un detallito que en una traducción mal hecha te la pueden poner mal, ¿eh? A ver. Joder, ¿quién es este personaje? Pues es un melón con patas. Es un melón con patas. Claro, es que, pues oigo, yo hago que es lo mismo salto temporal y salto en el tiempo. ¿A qué lugar fue Goku para encontrar a Freezer? Pues al infierno, al espacio o al futuro. Al infierno, al infierno. Me está dando hasta sueño este test. Venga, avanza, hombre. En el torneo del poder, ¿qué universo tiene el nivel más débil? ¿El universo 9, universo 6 o el universo 7? Mira, esta pregunta me gusta. Porque puede generar confusión. En el torneo del poder dan a entender que... Uf, es que claro, es que en el manga no se llega a decir así. La verdad es que tengo mis dudas, ¿eh? Entre el universo 9 y el 7. Sé que el 6 lo consideran por encima. ¿Y el 9, cuál era? ¿El 9 era el de los perretes? ¿El 9? Vamos a decir el 9, el de los perretes. ¿Sabes? Sí. Pero vamos, pero... Pero estaba yo ahí con mis dudas, ¿eh? Estaba yo entre el 9 y el 7. Sinceramente. ¿Cómo es considerado Daishinkan por su poder? Uno de los 5... A ver, vamos a las mismas. Esto solo lo dicen en el anime, ¿vale? En el manga no lo dicen así. Es uno de los 5 mejores guerreros, dicen. ¿Vale? Exactamente. Escribe mal Zenosama. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se lo perdonaremos. ¿Quién es este personaje? Bueno, pero todavía ahora mismo alguien falla, ¿no? Es el androide 17. Bueno, encima es que el cara nos pone 17, 18, 19. Ya poco a... Bueno, el 17 y el 19, la verdad es que la silueta se parece. ¿Cómo se llama el grupo que integra Jiren? Las tropas del orgullo. Los Red Power. Tampoco estaría mal, los Red Power. Venga, siguiente. ¿Por cuál vamos? 31. ¿Con quién pelea Majin Buu en la batalla de exhibición? Basil, Bergamo o Lavenda. Creo que peleaba con Basil, ¿no? No, sí, vale, con Basil. Tía, durante un ratito tenía mis dudas en la mente. Bergamo pelea Goku y Lavenda pelea Gohan. ¿Contra qué oponente falló el mafuba del maestro Roshi? Pues contra Frost, que encerró a Vegeta. ¡Sigamos! ¿Quién es este personaje? Pues mira, este sí que es Topo. Le han puesto así a la pata coja, no se le ven los bigotes, pero es Topo, obviamente. ¿Cuánto tiempo duró el torneo del poder? Una hora, 48 minutos. 48 minutos exactamente, chavales. Efectivamente. Efectivamente. Venga, 44. Quedan pocas preguntitas ya. ¿Cuál es la tercera regla que no es permitido en el torneo del poder? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuál es la tercera regla? Porque ni usar armas, ni asesinar, ni volar. Esas son reglas que no se pueden consentir. Pero no sé en qué orden las dan. Mira, esta pregunta sí es jodida. No sé el orden. ¿Qué voy a decir? No se pueden usar armas. Voy a decir usar armas. La tercera regla. No, volar. Hostia, es que para acordarse del orden en el que las dice. Pero bueno, mira, al menos la pregunta es jodida, ¿eh? Bueno. He fallado tres, ¿eh, chavales? Llevo tres falladas. ¿Cuántos peleadores participaron en el torneo del poder? 80. Porque participaron 10 peleadores, 8 universos. Efectivamente. ¿Quién es este personaje? Joder. Estaría bien. ¿Quién es este personaje? Y que fuera a Krilin. Cuando... Cuando aparecía en la película de Broly, en la segunda. Que aparecía con el traje Piccolo. ¿Quién elimina a Gohan en el torneo del poder? Dispo, Freezer o Topo. Freezer. Efectivamente. Efectivamente, es Freezer. Pero todo es un plan de Gohan para derrotar a Dispo. ¿Quién elimina a Vegetta del torneo del poder? Pues lo elimina Jiren. Y Kilicua. Ay, ay, Vegetta llorando. No podía fallar. Vegetta cayéndose de lagrimitas. ¿Cuál es el estado mental que ni un dios puede alcanzar fácilmente? El Ultra Ego, el Mega Instinto o el Ultra Instinto. Bueno, el Ultra Instinto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el Ultra Ego, el Mega Instinto... Es que con las traducciones tan malas que está habiendo... Bueno, pues he fallado tres, chavales. ¿Cuántas habéis fallado vosotros? ¿Eh? ¿Quién será el próximo dios de la destrucción del Universo 7? Opinión personal. Ninguno. Va a ser Bills. Siempre va a ser Bills. Un Muten Rossi. Bueno, pues ya está, chavales. Pues con esto y un bizcocho... Me coméis todo el troncho. Perdonad. Que estamos en horario infantil. Que espero que os haya gustado. Chicos. ¿Frost revivió en el anime cuando los universos fueron restaurados? Sí, Joaco. Sí que revivió. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. No es rey ninguna, dice Javier. Enhorabuena, tío. Fallé triste con Zaful Power. Igual que yo, tío. Yo también fallé tres. He sido un fracaso. Fallé la del dinero. Fallé la del... Ya no me acuerdo ni las que he fallado. La de Cus, que era Marcarita. Y la otra ya no me acuerdo cuál era. Da igual. Cambio para la distrés. En fin, espero que lo hayáis pasado bien. Yo también. Y nos vemos en la próxima. Y quiero dar las gracias personalmente a Escanore, a Boica22, a Fieredit, a Líder E11, a Xavier Ortega, a Chino, a Didier Dom, a López Quintero, a Jonathan Rojas Corea, a Sergio Márquez Sereno, a Rafael Diezka y a Adrián Aquid por apoyarme siendo miembros del canal. ¡Gracias!